Para ser sincero, yo esperaba hablar de estos cómics en algún momento Y que bueno que ahora se presentó la oportunidad Gracias también a la persona que me lo recomendaron Bueno, en esta ocasión hablaré de dos cómics Uno es Last Night de Ompaduya Parece que cogen esos nombres para que no se puedan pronunciar Y la vez que realmente te conocí de Soy el Ruti Uno es conocido en Tumblr Por hacer fanas relacionadas con las reglas 34 Y el otro conocido por Warpath Por algunas historias escritas Y por cómic relacionadas con Star Bueno, con esa mente Empecemos una vez con Last Night de Ompaduya En una fiesta donde podemos ver a un clon de Marco Eh, sí, tal parece que Marco también tiene problemas con los clones A Mabel Pobre niña, ya perdió su inocencia Algo que parece ser Deeper, pero a mí me recuerda a Jam No sé por qué Guiño, guiño Y un maniquí roba lentes que estaba bebiendo Típico en las fiestas Como sea, en medio de todo eso Star y Marco tropieza Está en la visa que hace un rato Jackie lo estaba buscando Y Marco corre a buscarla La consigue en la parte de arriba Y habla un rato con ella Jackie le pregunta que cómo va su relación con Star Y Marco le dice que no era una relación exactamente Sino que era una etapa de su adolescencia Ya que según él Era muy joven es parte de una relación seria Jackie le pregunta que si aún la ama Pero este le responde que ahora Solo la ve como parte de su familia Obviamente Marco dice todo eso para romper el hielo con Jackie Para que se deje de una vez Y lo logró Nice Ay wey que hermosa Eh perdón ¿Por dónde iba? Bueno Marco y Jackie están en lo suyo Para no entrar en muchos detalles Paralelamente Star y Yana Evrias Hablan de Marco Y la relación que Star estuvo con él Y Yana siente algo de pena Ya que Ella adoraba verlos juntos Oh Ella también lo entiende Star se pone algo sentimental Por lo que Yana le dijo Pero no pasa de un simple y antico Según Star Esa situación fue algo rara Pero no tan rara como la que veremos a continuación Ah Como la canción Para evitar cortarme con tijeras Le diré que Ella está en lo suyo Y como simultáneamente Marco y Jackie están en lo suyo Pues hay esta escena que es un spoiler De lo que pasará en páginas siguientes Bueno Suena la alarma Ya es la segunda vez que una alarma interrumpió un momento Espero que no se está haciendo costumbre en los siguientes cómics Como sea Marco se tiene que ir porque si no Sus padres lo matarán Y Star se tiene que ir porque Bueno El punto es que si ambos llegan tarde Marco hay que sufrir las consecuencias Así que bueno Ambos se despiden de cada quien De camino a casa Ambos se ponen a hablar de algunas cosas de la fiesta Entre otras locuras Star le pide que si pueden descansar un momento Y descansar en una banca Viendo el espacio Star recuerda a su antiguo hogar Y a sus padres Marco señala que las estrellas son muy hermosas Y Star actúa un poco rara Por la relación que tuvieron Marco y Jackie Star necesita una respuesta sincera Se sube encima de Marco porque Puede Y le pregunta que si la ama ¿Por qué pregunta eso? Pues Tal vez el licor tiene algo que ver Pero según ella No podría pensar en otra persona que no fuera él Y Star lo abraza Marco como vio por lo que escuchó Le dice que si la ama Star no quiere perder a Marco Y este un poco triste le dice que tampoco la quiere perder Y sabe que ella no estará para siempre en la tierra Aprovecha un momento para decirle que Ella ha sido lo mejor que le ha pasado en toda su vida Y Solo vean lo demás Oh pero que hermoso de verdad Incluso más que mis deseos carnales Llegan a la casa besándose Y van a la habitación de Star para pasarla muy bien Y hasta ahí queda el cómic Bueno si Ya ha pasado un año también Pero a diferencia de Vaca Hager El autor del cómic sigue activo Y hasta sigue con su final de Star No tengo idea por qué Dejo esto sin ninguna conclusión Si alguien lo sabe por favor Déjenlo en la caja de comentarios El dibujo que presenta el cómic Es muy llamativo Además de tener ese diseño que tiene en la serie Tiene muchos detalles Como el color que es muy vistoso Los diseños de los personajes Con esa edad de 17, 18 por ahí Le quedan increíbles En lo personal Me gustó mucho el de las chicas En su mayoría tiene muy buena consistencia Entre páginas Los ángulos en cada viñeta Están bien hechos Y también es increíble Las expresiones que le dan a los personajes En cada una de sus reacciones Y las partes que también llaman la atención Son cuando están teniendo relaciones Aquí el autor se lució también Ya que están muy bien hechas Y sabe transmitir a la perfección Es un momento de amor que tiene Star y Marco En el primer acto que es en la fiesta Vemos como Star y Marco Por olvidar su relación del pasado Interactúan con Yana y Jackie respectivamente Con Marco y Jackie Vemos que al igual que la serie Jackie le queda una oportunidad a Marco Pero este sí ya no tiene nada con Star Y él acepta sin ningún problema La idea sigue estando bien Aunque esto puede ser debido a sus deseos carnales Pero eso ya es otra cosa Admito que esta parte Si se me hizo bonita Aunque puede rayar un poco Si de verdad es un deseo carnal Y no es mero amor Con lo de Star y Yana Pues por la naturaleza del personaje Yana No es raro que a esa edad Y más en su estado de ebriedad Se comportara así Y Star se deja porque No tiene opción En todo momento estaba pensando en Marco Así que tenía que distraerse de algún modo Y no hay tanto problema Considerando que ambas se llevan muy bien Desde aquí podemos ver Cómo se empieza a desarrollar la cosa Para los protagonistas Intentando olvidar su relación del pasado Con la actual No obstante Eso no puede ser posible Como vemos en el segundo acto Que en la banca Star aún sigue sintiendo algo por Marco Intentaba ocultárselo Pero al estarle los efectos del alcohol Le impulsó a contárselo Marco al estar consciente De que su relación con Jackie No podía alejarse de los deseos carnales O al menos eso pienso yo Recordó que el amor que le tenía Star Era más que solo eso Por esa razón le dijo que la ama Star le dice que no lo quiere perder Ya que Él es la única persona que de verdad Puede amar en su vida Y por qué Marco le dice que tampoco la quiere perder Simple Desde que se conocieron Star ha sido la persona que le ha cambiado su vida completamente Ella ha estado ahí para divertirse con él Para animarlo en sus momentos más tristes Aunque a veces le trae problemas Eso lo deja como un cero a la izquierda Por todo lo bueno que le ha hecho su vida Ambos tienen un vínculo que lo hacían inseparables Y por eso es que decidieron tener una relación Pero al ver que cada uno maduraba Dejaron eso como una simple etapa Pero sus sentimientos que ambos sentían Seguían ahí Intentaron olvidar eso con otras relaciones Pero no le funcionó Ya que Como ya dije Ese amor que tenían Seguía ahí Por eso es que tuvieron la necesidad De además de volver a besarse Decir que se aman Ya en el tercer acto Ambos manifiestan ese amor De una forma más íntima Y eso hace que cada momento Que se estén besando Sea muy tierno Y bonito En serio El argumento me dio mucho el que hablar Y es que Es excelente trabajo Que se le dio a cada uno de esos aspectos Y como todo eso está a favor A la relación de los protagonistas Y eso Es muy bello Y hace que la escena Donde tienen relaciones íntimas Sea muy agradable Para el espectador En conclusión Puedo decir que Last Night Con lo que ha ofrecido Es un cómic Muy sobresaliente Por todo ese manejo Que se le dio A la relación de Star y Marco Lástima que no está terminado Ya que Estaría muy bien saber Como sería el desenlace Pero bueno Con lo que ha ofrecido Está Excelente Ahora es el turno De la vez que realmente te conocí De Soy el Ruti Después de lo ocurrido Con la canción de Star Star le pide un momento a Marco Para irse Este la detiene Preguntándole Que para donde va Aunque Star le dice Que no va a ningún sitio Marco sabe muy bien Que Star no se le da muy bien mentir Star le dice Que no se crea Lo que le dijo Rubelio Pero Marco sabe que lo que le dijo Es verdad Ya que Él ha notado esa atracción Que Star siente hacia él Desde el momento Que Star fue a su habitación de noche A tocarlo Miren Acepto de que yo no tengo La mente más limpia aquí Pero Por la naturaleza del cómic Es muy seguro que Star No le tocó la cabeza de arriba Si no La de abajo Bueno El punto es que Él ya sospechaba Que Star Sentía algo por él Es más Le cuenta de que Jackie Lo engañó con Justin Después hablaré de eso Star le pregunta Que si aceptase a su novio Marco no sabe que decir Ante esa propuesta Pero Star tiene su forma De convencer Muna entra buscando a Star Pero al ver a los tórtolos Pues se va Como ven que el lugar No es el apropiado Exactamente para continuar Pues se van a la casa Y ahí Siguen Rafael le entra de repente Al ver lo que estaban haciendo Después de un gran susto Rafael le dice Que aunque sean adolescentes locos No tienen derecho Para hacer eso en la fiesta Es lo que usted cree Al día siguiente Star se lamenta Por lo que hicieron anoche Y Marco se encuentra Con Jackie Habla un momento De su relación Con Star Y aunque Marco Intenta ocultárselo Él es muy predecible Y por esa razón Se va Antes de que termine Contándoselo Marco piensa Que el mundo Está en contra de él Y el instante Se encuentra con Star Ambos se disculpan Por lo sucedido Y quieren seguir Como amigos Pero Con esa actuación No engañan a nadie Así que Dejan eso a un lado Y se besan Ajá Entonces ¿Por qué lo engañaste Jackie? Van a la habitación De Star Para continuar Y después Hablar de cosas duras Que no son el colchón Pues Lo terminan haciendo El dibujo Toma como base El estilo de la serie Notándose Luz a fragmentos De episodios Para guiarse En los dibujos Y adaptando El color En la mayoría De ocasiones No está mal hacer esto Aunque el momento Donde el dibujo Es propio del artista O eso es lo que parece Se ven Muy descuadrados Ejemplo de este Star Tiene la cabeza Muy pequeña Para ese cuerpo Aunque cosas como esta Pasa de muy contadas Ocasiones Así que No hay mucho problema Aunque la consistencia Varía de un momento A otro Y eso no pasa Solo con el dibujo Sino también Con el color No se ve tan mal Y también me gusta Ese detalle en las sombras Cuando están en oscuras Puedo decir Que el argumento Al ser una versión Más picante De la original Está bien En la mayoría De situaciones Pero El trato que se le dio A Jackie Pienso que no fue el mejor Este cómic Está basado En los hechos De la serie O sea Da por hecho Que los sucesos De los anteriores capítulos Si ocurrieron Al estar basado En uno Entonces Dejar a Jackie Como una cualquiera Por no decir malas palabras Sabiendo todo lo que se demostró Al personaje anteriormente No fue la mejor idea Digo Ok Tenían que hacer Que de alguna forma Ambos rompieran Para que todo esto No fuera un acto De infidelidad Pero hubiera sido Más práctico Poner de que ambos rompieron Porque Jackie Vio que Marco Estaba mejor con Star Que con ella Pero Dejándose a un lado Lo demás está bien Y no sé ustedes Pero personalmente Me hubiera gustado Ver a Moon Entrando en escena Después de su pelea Con Ludofi Y ver como su hija Tenía relaciones Con Marco Un momento para reír Sin duda alguna En conclusión Este cómic No está nada mal Tiene sus detalles Pero si busca un cómic Con un argumento Algo picante Basado en un capítulo Esta es la mejor opción Oye Trollmask Que ese no es mi nombre Como sea Oye ¿Tú estás de acuerdo Con que a veces Lo amateur Puede ser mejor Que el producto oficial? Eso es un estúpido Y lo sabes Ah ¿Cualquier cosplay Bien hecho de Bulma Con la Bulma Evolution? Bueno Hay casos particulares ¿Por qué lo dices? Ven a ver esto ¿Qué cosa? ¿Eh? Verga Sí Queda mejor Y bueno Esto ha sido todo Si les gustó el video Por favor Denle manito arriba Comparte el video Como más fan de la serie Que eso me ayuda mucho Y si les gusta Este tipo de reseñas Pues suscríbanse Y activen la campanita Para que lleguen mis videos Con más frecuencia Dejen sus sugerencias De cómics En los comentarios Y claro No me puedo olvidar Agradecerle Al gran artista del día Teoplay Que me dibujó Con mi versión Con la super corona Aunque la razón Por la que se había hecho Así antes Es porque la función De la corona Realmente es que te transforme En Peach Y no la versión femenina De uno Pero bueno Te quedó excelente Si quieres Mándame su fanart Para que sean El gran artista del día Aquí abajo leo Mis redes Tanto Facebook Como Instagram Para que me las envíes Y bueno Sin nada más que decirles Yo soy Ángel Aguilar Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!